Madre mía, es que me acabo de duchar y mirad qué pelos tengo. Qué horror. A ver cómo me pongo yo esto. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, pues, vuelve a haber vídeo colaborativo con el Team Chat, que como ya sabéis, una vez al mes, pues, hacemos un vídeo colaborativo con un grupo de youtubers que, como ya he dicho, se llama el Team Chat. Y en esta ocasión, pues, vengo a traeros una especie de reto. El reto consiste en que tengo que hacerme un maquillaje con la mano contraria a la que me suelo maquillar. En mi caso, yo me suelo maquillar mayoritariamente con la mano izquierda. Hay algunas cosas que a lo mejor me la aplico con la derecha, a lo mejor si es el contorno o lo que sea. Así que tengo que maquillarme con la mano derecha. A ver lo que sale de aquí. Así que nada, si te interesa ver el resultado del maquillaje y cómo me maquillo con la mano contraria, pues, quedarás a ver el vídeo. Bueno, para empezar, me voy a quitar los pelos de la cara porque me acabo de duchar. Y lo tengo, cuando yo me lo suelo lavar, pues, se me queda bastante rebelde. No puedo con este pelo muchísimo mejor. Vamos a empezar a maquillarnos, como ya he dicho, con la mano contraria. Bueno, para empezar, pues, voy a aplicar el primer. Que el primer que yo utilizo normalmente es este, de la marca de Revuele, que ya lo he enseñado varias veces por aquí. Voy a aplicármelo y, como ya he dicho, pues, me lo tengo que aplicar con esta manita de aquí. A ver, me voy aplicando el primer. Adiós. De verdad, ¿eh? O sea, lo que no me pasa a mí... Me acabo de meter todo el primer en el ojo. O sea, empezamos muy mal, ¿eh? Bien, pues, primero me voy a aplicar lo que es la sombra porque seguramente me destroce en la base de maquillaje si me lo aplico antes. Así que voy a empezar con el corrector. Es difícil porque como que te sientes tentada siempre a llevarte la mano con la que utilizas normalmente el maquillaje. Y es como que esticado por tres, en plan, ¿no? Que no sé, que es esta mano la que tengo que utilizar, no la otra. Y es curioso, es curioso, porque es que inconscientemente se te va la mano que más sueles utilizar. Así que veremos a ver si sin querer no utilizo la mano izquierda. Vale, ya que tengo aplicado el corrector, me voy a aplicar el gel de cejas para darle un poquito de color y fijarlas. Vale, ahora viene lo complicado. Yo el gel de cejas normalmente me lo aplico con la mano izquierda, con la derecha nunca me lo aplico. Y es súper complicado porque no sé cómo hacerlo. Claro, lo que es esta ceja sí, pero esta no puedo. Vea, ya me he manchado. Es que no puedo hacerlo. Qué desastre. La verdad es que no sabía que era tan complicado, ¿eh? Buah. Qué mal me he hecho esta ceja. Es que no puedo. No sé cómo poner la mano para hacérmela, de verdad. Bueno. Así verás tú la sombra. Verás la sombra. Me voy a aplicar un poquito de corrector encima de la ceja para definirla un poquito. Y cogemos una brochita para limpiar la zona. Bueno, más o menos se pasa. En cuanto a la sombra voy a utilizar la paletita esta de Technique. Primero voy a sellar lo que es el corrector con esta sombrita clarita de esta paleta de Wet n Wild porque en la paleta de Technique no viene una sombra que sea mate para poder sellar. La única sombra que viene tiene brillo. Entonces yo esa sombra no me gusta a mí aplicarla. Entonces voy a coger esta más clarita para sellar el párpado. ¿Ves? ¿Ves? Ya iba a utilizar yo mi mano izquierda. Cogemos la sombrita clarita y la aplicamos en el párpado. Es que es lo que yo digo. Es que inconscientemente tiras de tu mano normal para maquillarte. Ya una vez sellado el corrector vamos a pasar a aplicar la sombra. Yo voy a coger esta sombrita de aquí arriba para hacer lo que es la transición. Buf, se me da fatal con esta mano, eh. Me muero de calor, eh. Qué calor. De verdad, qué trabajo me cuesta con esta mano. Es que no la puedo difuminar bien. No puedo. Buah. Qué difícil. Bueno, más o menos está difuminado. Ahora vamos a aplicar este tono más oscurito para marcar la V-terna. ¡Vamos a ver. Este tono más oscurito para marcar la V-terna. ¡Vamos a ver! Y ya está. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! vale ya más o menos me he medio difuminado la sombra ahora voy a hacerme voy a intentar hacerme el cat crease a ver si me sale con este pincelito chiquitito pues voy a intentar puede ser que este ojo si me salga porque es el que está más cerca vale lo difícil va a ser hacerlo en el otro ojo en el otro ojo me va a costar muchísimo más trabajo este no me ha costado tanto pero este es que no sé ni cómo poner el pincel me duele un montón la muñeca me duele la muñeca y todo vamos madre mía que desastre este ojo me va a salir súper mal lo digo ya bueno más o menos más o menos lo estoy consiguiendo pero vamos no me va a quedar muy bien muy bien no me va a quedar pero bueno vale ya tengo hecho el cat crease ahora voy a intentar poner una sombrita chime creo que voy a poner vamos a poner esta esta de aquí que la verdad es que me llama la atención y la voy a poner la voy a poner con el dedo a ver que tal y ahora voy a poner otra sombrita que será esta de aquí para la parte hecha más cerca del lagrimal para darle un poquito más de claridad a esa zona vale oye pues ni tan mal voy a marcar un poquito la cuenca porque se ha perdido un poco el color vale pues ya tenemos lo que es la sombra de ojo hecha y voy a aplicar el rímel vamos a ver el rímel yo creo que no por lo menos este ojo vamos no me cuesta y el otro yo creo que alguna que otra vez me lo he aplicado con esta mano así que el rímel no tengo mucho problema vale pues ya tenemos los ojos hechos que la verdad es que dentro de lo que cabe no ha quedado tan mal aquí me he manchado un poquito por el rímel pues vamos a aplicar el resto de productos voy a empezar por el corrector y lo aplicamos en la ojera en el tabique nasal el arco de cupido y en la barbilla cogemos una brochita y vamos a ir distribuyéndolo la verdad es que no creo que me sea muy complicado lo que es aplicar corrector y base con esta mano porque alguna que otra vez si es verdad que la he por no sé por qué pero lo he aplicado con esta mano bien pues una vez que ya tengo aplicado el corrector pues voy a pasar a la base de maquillaje que voy a usar esta de Astor con la brochita esta que esta es de Real Technique me canso muchísimo con esta mano porque como no estoy acostumbrada a usarla para maquillar pues me canso muchísimo pero bueno en cuanto a la aplicación la aplico bastante bien lo único que se me termina cansando un montón esta mano pero más o menos yo creo que la puedo aplicar bien la base ahora voy a pasar a matificar el rostro y voy a utilizar estos polvos de W7 los Banana Dreams y vamos a aplicarla con esta brochita porque es verdad que esta base la verdad es que a mí me deja bastante cuando la aplico se me queda en el rostro pues bastante jugosa vamos que se supone que es mate pero a mí me deja bastante brillo en la cara cuando la aplico entonces tengo que tengo que matificarla con los polvos vale ya por último me queda aplicar los polvos bronceadores el colorete el iluminador y el labial para los bronceadores voy a utilizar estos polvos de Honol Blue que me encantan o sea pigmentan una barbaridad es increíble lo que pigmentan estos estos polvos vamos hacía tiempo ya que los que los veía que hablaban muy bien de ellos y la verdad es que no sé por qué no me los había cogido porque me encanta esta marca de W7 y estos polvos son súper famosos pero no no me los había cogido y la verdad es que me decidí a cogerlos porque últimamente lo vi en el canal de Imperfecta Bea que os lo dejaré por aquí para que paséis a verla porque me encanta o sea me encanta como se maquilla me encanta cuando hace una reseña de un producto porque es súper sincera y la verdad es que tiene bastante criterio y me gusta verla cuando cuando habla de algún producto así que tenéis que pasaros por su canal y hablaba de de los polvos estos de Honol Blue y decían que era una pasada que pigmentaban un montón y la verdad es que totalmente de acuerdo me los he puesto y además con muy poquito que coja hay que tener mucho cuidado porque es que ya te digo pigmentan una barbaridad entonces yo con la brochita que viene lo que hago es que marco lo que es la raya y después yo con la misma brocha lo difumino es que es una pasada yo no sé si se apreciará pero vamos me estoy viendo yo en el espejo y y es que pigmentan muchísimo y la que cojo es esta en punta por lo que hago es que voy difuminándola y es que me han sorprendido un montón porque para el precio que tiene que creo que 2,99 me costó a mí y es que es unos polvos que es que es una pasada como pigmenta vamos a mí es que me están encantando los polvos estos vale acabo de caer en que he utilizado la mano izquierda error error porque me he puesto aquí a hablar de los polvos bronceadores y se me ha ido se me ha ido el objetivo del vídeo y además tiene un color muy muy bonito porque aunque parezca que es bastante oscuro después no se nota tanto tan tan oscuro sobre todo si lo difumina y ahora por último pues vamos a aplicar el no por último no todavía queda el colorete y el iluminador el colorete voy a utilizar esto de W7 que ya lo he enseñado por aquí y por último del rostro vamos a aplicar los glocomotion de W7 que la verdad es que son unos iluminadores que me encantan tienen un color doradito súper bonito y la verdad es que es flipante vamos también este iluminador me encanta deja un color súper bonito yo no sé si se aprecia pero vamos es una pasada el color y además también me costaron súper barato los iluminadores hechos no me acuerdo si fue 3 euros o una cosa así y es que es una pasada yo no sé si se aprecia pero vamos es súper bonito y por último ya vamos a aplicar el labial que el labial he cogido uno líquido para ver cómo me manejo yo con este líquido con la mano derecha aquí hay que hacer todo complicado bueno y eso que no me he puesto el delineador porque si ya por si delinearme el ojo es una locura con la mano izquierda yo no quiero pensar con la mano derecha pero bueno pero bueno más o menos a ver es que el labial líquido ya de por sí me cuesta aplicarlo pues ya está yo creo que ya el maquillaje quedaría terminado a ver la verdad es que me ha gustado el reto porque es curioso intentar maquillarte con la mano con la que normalmente no te maquillas y es curioso como siempre haces el intento de maquillarte con la mano con la mano con la que te sueles maquillar pero bueno más o menos lo que más me ha costado son las cejas la sombra este ojo no me ha salido del todo bien este sí porque más o menos he podido difuminarla pero cuando es el ojo contrario me cuesta una barbaridad con esta mano sí me maquillo bien los dos ojos pero con esta este ojo sí me lo puedo maquillar bien pero con este me cuesta más difuminar pero bueno más o menos no está tan mal luego el labial también me ha costado la base es eso que como tienes que estar ahí un rato difuminando y tal pues llega un momento en que se me cansa la mano pero más o menos el resto del producto ni tan mal así que yo creo que vamos un maquillaje más o menos como el que yo me haría siempre con esta mano pero bueno más o menos la verdad es que estoy contenta con el resultado así que nada espero mucho que os haya gustado que os haya entretenido que por lo menos haya divertido este vídeo y sobre todo pues a lo mejor si también de camino cogéis alguna idea del look de maquillaje así que nada os invito a que le deis a me gusta al vídeo a que suscribáis a mi canal para no perderos los próximos que activéis la campanita en la cajita de descripción voy a dejar los canales de mis compañeras que participan en este vídeo colaborativo y nada espero mucho que os haya gustado nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!